Ando llorando Pa' dentro Aunque me ría pa' fuera Así tengo eso que vivir Esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos Porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja Mi raza reza que pedirá Allá en el monte de caridad Valles sonoros del pedregal Piedra por piedra Al viento va Borrando huellas A mi dolor Silencio puro en mi corazón Me persigno por si acaso No vaya que Dios exista Raza reza que pedirá En el monte de caridad En el monte de caridad No tiene tiempo No da más Mi raza reza que será Valles sonoros del pedregal Piedra por piedra Al viento va Borrando huellas Borrando huellas A mi dolor Silencio puro en mi corazón Mi corazón 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 Corazón